¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo otro video aprovechando que me da tiempito para hacer bueno, esta vez les traigo un look smokey eye smokey eye así en negro bueno, es lo que pude hacer se me hizo más fácil esta vez y bueno, espero que les guste este look el día de hoy y como verán traigo unos labios rosa pero súper claritos que lo combiné con un poco de un labial más claro tono piel, ya que si ustedes no tienen ese labial no es necesario pueden hacerlo con corrector y esas cosas bueno, espero les guste este look que es bien sencillo pero es bien llamativo así que bueno, espero les guste este look y ya saben, aquí les dejo con el tutorial y también agradecerles siempre por su apoyo y muchas gracias las chicas que siempre me comentan por Facebook las que me escriben también por Facebook muchísimas gracias a todas ellas que siempre me escriben y también las de aquí también las de YouTube y también las de Instagram también muchísimas gracias a todas ustedes por tanto apoyo así que bueno y nada más chicas espero que les guste este tutorial y eso es todo cuídense mucho y ahí les dejo con que para este look vamos a ir vamos a comenzar con una prebase tono piel y bueno lo vamos a hacer bien fácil este smokey ya que a veces muchas batallamos para poderlo hacer bueno vamos a utilizar un tono piel con una brocha sintética plana como esta y bueno vamos a aplicarla de esta manera como pueden ver así vamos a aplicarla que tenemos este la esta como le llaman base esta base de maquillaje bueno vamos a utilizar voy a yo esta vez voy a hacer el smokey con esta paleta yo uso los colores de esta paleta así que vamos a empezar yo voy a empezar con un color un tono café claro con este de acá ok con este se llama no se como se llama ahí está el nombre y es tono mate este color lo vamos a poner aquí niña así como ven es el primer color que hija así bueno ahora vamos a empezar con otro bueno no vamos a dejar aparte la paleta esta vez vamos a hacer algo diferente vamos a utilizar nuestro gel nuestro gel y para hacer este look vamos a utilizar cualquier este delineador en gel que tengas vamos a tomar este vamos a tomar con una brocha esto pueden tomar con una brocha plana como tú quieras yo voy a tomar esta y vamos a ponerlo sin temor ok al principio da miedo porque imagínense se hace un un desastre en el ojo da miedo ven ahí vamos a con esta misma brocha como ven que no es tan gruesa gruesa entonces voy a tija voy a marcar así primero el lagrimal también lo voy a dar un borde y en la parte de abajo de nuestros ojos parte de abajo también ok voy a agachar un poco la mirada así bueno luego que ya hemos hecho esto vamos a tomar nuestra brocha pequeña y vamos a tomar el mismo el mismo delineador y vamos a pasar por dentro de esta manera el smokey les va a durar más tiempo ok bueno ahora que ya tenemos esto vamos a empezar a ir difuminando un poco yo voy a tomar donde está mi brochita voy a tomar esta brocha y le voy a y le voy a dar más intensidad a ese color negro tomando un color negro también una sombra negra mate con cualquier brocha y le vamos a poner encima sellando todo ese diseñador en gel lo vamos a sellar y eso va a hacer que tisha no 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 está el niño traviesa ok y en la parte de abajo también van a pasar así ven aquí en esta parte como quiero que los ojos se vean bien intensos bien llamativos yo le echo así esta parte de abajo gruesa como ven ya sellé mi delineador en gel con mi sombra ok bueno ahora vamos a tomar otra brocha voy a limpiarla un poco porque la he estado usando antes con este ojo utilizar esta brocha que es este es pequeña pero me gusta mucho porque tiene un poco punto redonda y ya para difuminar muy bien ok vamos a tomar ahora un color café bien pero bien y ya está vamos a poner música bien oscuro este tono café bien oscuro me gusta esa sombra me gusta mucho esta paleta por esos colores espérate bebé vamos a tomar y vamos a ponerlo en la orilla vamos a difuminar primero las orillas esto esto hay algo así con con este mismo color vamos a ir subiéndolo un poquito nada más tomar más este tono café así ahora vamos a tomar esta brocha esta brocha que está aquí con el mismo con el primer color que usamos y vamos a empezar a difuminar sus orillas tal vez lo ven un poco diferente ustedes ya saben por mi párpado y yo tengo que tratar de verlo así de esta manera ahí yo veo que si están iguales o no ok ahora voy a retocar la sombra negra bueno ahora vamos a tomar la misma sombra café que hemos tomado arriba esta oscura y vamos y vamos a sellar también vamos a difuminar esas orillas también de aquí mamá que si no como comes no me invitas ok 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 ahora vamos a tomar una sombra este un color vainilla y vamos a ponerlo arriba listo ahora yo voy a poner las pestañas dramáticas verán yo junté dos pestañas porque lo que hice en la mañana que hice hace bueno primero que este yo junté dos pestañas y es para que bueno el look se vea más así dramático y eso ven los ojos se ve mucho más intenso ven así unidos pestañas bueno yo lo voy a hacer el delineado luego el último ok que vamos a poner vamos a delinear aquí vamos a una pequeña rayita ok ahora vamos a pasar máscara ahora que ya tenemos esto seguimos con los labios con perdón con el rubor que me salió olvidando y ahí donde está yo voy a usar este tono 3 de Bisú me gusta mucho este rubor me gusta bastante y vamos a tomarlo con una brocha que es suave que es bien bien bonita porque me gusta porque se puede difuminar bien ok bueno ahora que ya tenemos esto los labios pueden ser un tono así piel que sean súper súper bajos o puede ser unos que sean más este más este llamativos puede ser rojo puede ser rosado como tú quieras bueno yo voy a usar no sé dónde mi hija me ha guardado mis labiales esta niña bueno yo voy a usar este de acá que es el el Think Pink que es el 901 B que es de Wet n Wild también que es uno bien bajito como verán es un rosado y yo lo voy a bajar este rosado ok bien este rosado no sé este maquillaje puede ser como para una cita o no sé como ustedes deseen una chica me pidió para hacer un look sexy no sé si puedes tomar este o si quieres otro tú me puedes me puedes decir bueno de acá le puedo bajar un poco poniéndole un tono este tono así piel ven que es un tono bien este claro o si no tienen este labial pueden utilizar un poco de corrector o un poco de prebase como la que puse primero en mi ojo y como verán la ceja no la marqué tanto y bueno eso es todo como verán es súper sencillo y fácil de hacer este smokey y es súper intenso y me ha gustado mucho la idea de hacerlo con el con el delineador en gel porque he visto muchos videos que hacen así yo nunca me animaba decían no este que no que sería un poco difícil pero no es nada difícil así que bueno espero les haya gustado y ya bueno de ahí les veo con las fotos y nada más chicas espero que les haya gustado bye